Hoy probamos unos platos que estoy seguro que el 99% de vosotros nunca había probado. Comida ucraniana en la capital de Ucrania, Kusatáhata, en Kiev. Empezamos por Usvar, que es una bebida ucraniana sin alcohol, hecha a base de frutos secos. Tiene más aromas y sabores. Os presento a Shuba. Es una especie de ensalada con muchas capas. La ensaladilla rusa. Aquí no se llama ensaladilla rusa, ni en Rusia se llama así. No tiene nada que ver con la nuestra. Esto es pollo a la Kiev que tradicionalmente se come con puré de patatas. Es jugoso, es aromático. Esto es borscht, la sopa más famosa ucraniana. No es el mejor borscht que he probado en mi vida. Esta es una legumbre llamada griechka. Saladito con un poco de aceite. Y por último los bareniki, de patata, de carne. Las de carne, muy mal. Y de postre, de cereza.